Qué lindo entrenamiento hicieron los chicos de Correr Ayuda, pero también leer e informarse es bueno. Por eso vamos a ir con un tipo fenomenal, un profesional, un apasionado de la fotografía, ultra maratonista. ¿Qué más le puedo pedir? Que además escribí un libro. Así que Charlie, ¿por qué no nos contás de qué se trata? Gracias Miguel. Bueno, este libro que vengo a presentarles y que es de mi autoría va dedicado especialmente para vos Miguel. Este va de regalo y les cuento un poco cómo surgió el libro. Hace varios años ya, a través de una iniciativa personal, soy un ávido lector, me gusta mucho escribir. Todo lo que es literatura de running, todo lo que es local, es muy poca la oferta que hay. Y que la mayoría de los libros que hay, de lo poco que hay, son libros escritos por escritores extranjeros de otros países. Lo que a ellos les ha pasado corriendo carreras. No son libros específicamente de los que se habla de running. Entonces traté de escribir un libro que fuese un libro donde uno pudiese aprender sobre técnicas de running, que fuese de consulta personal, que uno pudiese asimilar nuevos conceptos o afianzarlos que nuestros entrenadores nos inculcan. Entonces hice todo un trabajo de investigación, comprar libros en el exterior, cuando iba a correr alguna carrera fuera del país. Y me habré leído, no sé, unos 50 libros de running. Todo eso sumado a la experiencia personal. Bueno, ya hace más de 10 años que corro, son algunas cientos de carreras que tengo corridas. A mí me gusta mucho adaptar todo lo que es mi profesión. Yo soy médico al deporte. La mayoría de las cosas que sé son gracias a mi entrenador, Marcelo Perotti, que es un tipo que sabe muchísimo sobre este deporte. Así que bueno, vio a la luz el libro, que llevó bastante tiempo escribirlo. Y la verdad que fueron todas satisfacciones. Fue el libro más vendido de running en la Argentina el año pasado. Y además de eso, lo principal es la repercusión que tuvo en cada una de las personas que leyó el libro. Aún hoy me siguen llegando mensajes de gente de distintas provincias que me dicen, mirá, te agradezco por el libro, no sé, se lo regalé a mi papá y a partir de eso empezó a correr. O a partir de ahora tengo un mejor estilo de vida porque como mejor o me hidrato mejor en las carreras. Corro mejor porque adapté determinadas cosas de biomecánica que aparecen en el libro y ahora me siento mejor corriendo. O entrenadores que utilizan el libro para aplicarlo en sus entrenamientos. O chicos que estudian en las escuelas de periodismo deportivo y que lo utilizan como material de consulta. Así que bueno, me ha dado muchas satisfacciones el libro. Así que los invito a todos los que lo quieran comprar y leer. El libro está en venta en todo el país. Ya está agotado en muchas librerías, pero bueno, aún se puede conseguir. Miguel, espero que lo disfrutes al libro. Te dejo con vos para que hagas el cierre del programa. Espero que te guste. ¿Miguel? Miguel, eh... Bueno, parece que a Miguel le ha gustado mucho el libro y se ha enganchado leyéndolo. Así que bueno, nos vemos en cada nueva edición de Sal de Aventura, un programa hecho con vos. ¡Gracias!